Música Buenos días, bienvenido a la Galería de Arte Nacional de Venezuela a nuestro nuevo sitio que va a ser que vamos a estrenar para la Feria Internacional del Libro Estamos aquí en compañía del Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Mari Penyam, Vice Ministra de Cultura y quien les habla, Raúl Casal, para los efectos de dar informe sobre la Feria Internacional del Libro de Venezuela la 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2022 Tenemos fecha pautada para dar inicio a este 10 de noviembre y será hasta el 20 de noviembre que culminará en los espacios de la Galería de Arte Nacional, la GAN Para ello hemos dispuesto un lema un lema que como todos los años nos identifica y esta vez nos identifica por muchas razones una que nuestro continente invitado de honor no un país, un continente África y la otra por las escritoras y escritor homenajeado para esta FILBEN las escritoras son Carmen Clemente Travieso Iraida Vargas Arenas y el escritor Mario Zanoja Obediente Todo esto bajo el lema de leer descoloniza Venimos de de tiempos de soberanía tiempos de independencia y tiempos de descolonización Para ello para dar el enfoque que hemos dado a esta a esta feria tenemos al Ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas Bienvenido Ministro Muchas gracias Don Raúl Casal Raúl Vice Ministro de Fomento a la Economía Cultural Presidente del Centro Nacional del Libro Director de la Editorial El Perro y la Rana Coordinador de la Plataforma del Libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura Bienvenida la Vice Ministra Mari Penyambi Vice Ministra de las Artes, de la Imagen y el Espacio Presidenta de las Librerías del Sur y de la Distributora de la Cultura Gente con muchas responsabilidades Por favor le transmiten un saludo a todos los trabajadores y trabajadoras de los entes involucrados en el éxito de esta Feria Internacional del Iro de Venezuela que arriba a su mayoría de edad tenemos un motivo de celebración, de fiesta y es que ya son 18 con estas las ediciones que alcanza esta iniciativa del comandante Hugo Chávez de la Revolución Bolivariana para promover un país de electores y de electoras en esta ocasión, como bien lo ha dicho Raúl Casal no tenemos un país invitado de honor sino todo un continente a nuestra madre África de modo que va a ser un buen escenario para encontrarnos con esa raíz cultural que forma parte de nuestra propia identidad tenemos el lema leer descoloniza que se explica por sí mismo y una temática muy amplia que digamos es afín, armónica con este lema los temas de la independencia, de la descolonización y hemos corregido una desviación involuntaria en las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela en la que hemos tenido escritores homenajeados en esta ocasión no tenemos una sino dos escritoras homenajeadas como son Iraida Vargas y Carmen Clemente Travieso junto por supuesto al profesor Mario Zanoja de modo que también es un momento de visibilización de la mujer, de la mujer escritora de la mujer venezolana, de las luchadoras además por los derechos de las mujeres es una feria entonces que se viste con los colores del África y con los colores también de la mujer queremos agradecer al movimiento afro-venezolano que ha acompañado los preparativos de esta feria y que se ha comprometido a participar en ella de mil maneras tenemos más de 600 actividades registradas del 10 al 20 de noviembre vamos a tener aquí en los espacios de la Galería de Arte Nacional y algunas instalaciones aledañas más de 600 actividades programadas aparte por supuesto de las digamos que son propias de la feria en sí como las presentaciones lo que en Venezuela llamamos bautizos de libros en el caso de la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura pues tenemos 300 títulos por presentar en esta feria se dice rápido pero son 300 títulos entre libros impresos que serán unos 200 y un centenar de libros digitales cada libro impreso tiene su versión digital eso solamente por la plataforma del libro del Ministerio del Poder Popular para la Cultura sin contar con las publicaciones de las editoriales tanto nacionales como extranjeras que han sido invitadas a participar en este evento queremos decir que es una feria que da un paso al frente en la restitución de los derechos culturales de nuestro pueblo porque hemos logrado conciliar el derecho a la salud y el derecho a la vida con el derecho a la cultura las últimas ediciones de la Feria Internacional del Libro de Venezuela estuvieron muy marcadas por la pandemia estuvimos restringidos a los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa en el año 2020 una feria con un gran componente virtual digital por razones obvias luego en el año 2021 estuvimos en los espacios del Palacio Federal Legislativo que permitió por cierto esta feria que muchos venezolanos que nunca habían entrado al Palacio Federal Legislativo tuviesen ese encuentro con ese monumento nacional que queda en el casco histórico de Caracas no nos cansamos de agradecer a la directiva del Parlamento Venezolano por habernos abierto las puertas de esa locación y ahora estoy seguro más que seguro estos 10 días del 10 al 20 de noviembre serán registrados como los días con mayor afluencia a la Galería de Arte Nacional de Venezuela estoy seguro de que muchos venezolanos van a encontrarse con este espacio que forma parte del patrimonio cultural venezolano donde tendremos además exposiciones un encuentro con las artes visuales venezolanas que aquí tienen en esta galería un espacio excepcional aquí en este lugar además funciona el CENCREP que es el centro para la conservación y restauración patrimonial donde científicos trabajadores venezolanos realizan labores de conservación y preservación del patrimonio visual venezolano un trabajo encomiable que no nos cansamos de reconocer así que bienvenida a Venezuela del 10 al 20 de noviembre aquí a los espacios de la Galería de Arte Nacional donde estaremos desplegando todos los esfuerzos editoriales de un año completo de trabajo la feria no es la feria en sí no son esos 10 días nada más resume un esfuerzo de todo el año precedente incluso mucho más que encuentra visibilidad en ese tiempo tendremos como todos los años y en este caso reforzado un pabellón infantil para que los niños y las niñas tengan también su espacio para encontrarse con la lectura con el arte con las letras vamos a tener un espacio especial para nuestros invitados del África hemos confirmado la participación de varios países africanos nos reunimos hace poco con la embajadora y con el director de relaciones internacionales de Suráfrica en México tuvimos ocasión de reunirnos con nuestro homólogo el ministro de las artes la cultura y el deporte de Suráfrica lo mismo que otros países africanos como Egipto Sudán han confirmado su participación de modo pues que vamos a tener una muy atractiva oportunidad del encuentro con esa cultura con las culturas del África tenemos simultáneamente esta feria abierto en el Museo de Bellas Artes una muestra de arte del Congo que fue rescatada de las bóvedas de este ministerio luego de 55 años fue esta muestra regalada por un rey colonialista el rey Leopoldo de Bélgica cuando Bélgica ocupaba lo que actualmente es el Congo y Venezuela ha puesto estas obras de arte donde debían haber estado siempre en el Museo de Bellas Artes para el disfrute de todos los venezolanos y venezolanas y Venezuela ha manifestado su disposición si así lo quisieran los hermanos de la República Democrática del Congo a repatriar esas obras de arte como repatriada fue por ejemplo la abuela cueca o repatriada fue la figurina antropomorfa que fue entregada por el gobierno italiano a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela estamos también en combate al tráfico ilegal de bienes culturales y reivindicando el derecho de los pueblos a la preservación de su patrimonio cultural y particularmente a la expoliada África a nuestra madre África tan golpeada por ese fenómeno del colonialismo bueno dicho esto le ofrezco a la viceministra Mari Penyam la palabra para ahondar en algunos detalles la galería de arte nacional va a tener estos 10 días la oportunidad de ser el espacio más visitado quizás en toda la historia de su existencia en este espacio vamos a tener la oportunidad de tener 120 stands de diferentes editoriales de diferentes países y de aquí de Venezuela vamos a tener como siempre nuestro pabellón de Venezuela en el que se van a estar ofertando todos los libros de la plataforma del libro del ministerio y algunos de otras editoriales que van a estar disponibles incluyendo editoriales internacionales vamos a tener el pabellón de África con todo lo que nos trae cada uno de los países invitados de honor y vamos a tener todas las salas o varias salas internas rodeadas de las pinturas de las obras que tenemos de las obras que son parte de la colección de la Fundación Museos Nacionales y de otros artistas que están exponiendo como la decoración digámoslo así pero una decoración por supuesto de arte es más allá de una decoración rodeándonos en medio de las presentaciones de libros de recitales de poesías de talleres de todas las actividades que se van a estar haciendo tendremos un espacio central cabe destacar que lo virtual que nació con la pandemia va a continuar en esta nueva edición de la Filmen vamos a tener espacios donde como el día de hoy estaremos transmitiendo en vivo a través de el canal de la Filmen y el canal Cultura Venezuela y se une también nuestra emisora de radio Alba Ciudad los tres juntos van a estar transmitiendo las diversas actividades que vamos a llevar aquí en estos espacios vamos a tener la oportunidad por supuesto de compartir con escritores y escritoras de varios países del mundo particularmente de varios países de África que nos van a estar visitando de Burkina Faso de Sudáfrica de Angola del Congo que van a estarnos visitando de Egipto ya nos decían también que van a traer algunos libros para ser presentados también las embajadas han estado organizando algunas actividades gastronómicas así que también vamos a poder conocer un poco de la comunidad de estos países y nos van a traer danza o sea como siempre la FILBEN no va a ser solo libros sino toda una fiesta de la cultura que este año particularmente además será una fiesta con el encuentro de África con el encuentro de toda la cultura africana que va a estar presente aquí en estos espacios sabemos que una de las noticias del día de hoy es esta que el espacio donde se va a realizar la Feria Internacional de Libros en la Galería de Arte Nacional le pedimos a todos los medios de comunicación que hoy han sido convocados a que nos ayuden a difundir a que nos ayuden a darle a conocer a la población venezolana de este sitio donde se va a realizar la Feria un sitio que tiene fácil acceso como sabrán tenemos aquí cerca el metro de Bellas Artes vamos a tener ingreso tanto por la Avenida México una entrada por la Avenida México y una entrada que da por la Avenida Bolívar van a poder estar accediendo sobre todo la población peatonal todo el que normalmente anda a pie como es la mayoría de nuestro pueblo venezolano va a tener la oportunidad de llegar fácilmente a este espacio que va a ser ahora parte de un espacio de las artes plásticas un espacio del libro entonces les pedimos y la convocatoria fue particularmente para eso para que hagamos la mayor difusión de este evento que se va a realizar a partir como ya lo decían del próximo jueves 10 de noviembre desde el jueves 10 de noviembre hasta el domingo 20 de noviembre empezaremos a abrir las puertas para todo el público venezolano por supuesto esta feria también tiene la participación de escritores y escrituras venezolanas que vienen de otros estados del país aquí vamos a tener a gente de oriente de occidente del centro del país de todos lados la idea es que los venezolanos y las venezolanas no sientan que por ser internacional no tienen este espacio son más de 80 invitados creo nacionales internacionales perdón y nacionales más de 100 ¿verdad? más de 100 invitados nacionales que van a estar presentes en esta en esta edición si alguno de los medios de comunicación tiene alguna pregunta en particular algún dato en particular que quieran saber bueno es la oportunidad entonces ahora abro los micrófonos para que empecemos Rocío Casal últimas noticias por acá bienvenida hola buenos días quería saber cuáles son los invitados tengo entendido que son más o menos 20 invitados escritores de África no sé si son ese número y de qué países vienen los escritores porque el año pasado vinieron de México de otros lugares cuáles son los escritores que podrían nombrarnos allí que están eso y de los nacionales también quienes son los los que estarían en la feria gracias gracias Rocío bueno viene de Burkina Faso varios escritores escritoras Monique Ilboudou Paulina Sissiane viene también una digamos que dramaturga artista actriz que se llama Edoxi Nula Lionel Edoxi que va a tener una representación de una obra que en el Festival Internacional de Teatro Progresista fue realmente la sorpresa por porque bueno por la capacidad actoral de esa actriz y eso cuenta la historia realmente de contando la historia familiar está contando la historia de Burkina Faso y vamos a publicar esa obra la vamos a publicar en español en castellano y en francés es decir hacemos una edición bilingüe vamos a presentar su libro y adicional de eso ella va a hacer dos representaciones dos presentaciones dentro de nuestros espacios aquí en La Gana vienen de Guinea Bissau Fernando Mendoza me hicieron aquí una lista todo todo mezclado de Túnez Richard Rida Amani Fauzi Alaoui Guinea Ecuatorial Estanilao Medina Huesca Sudáfrica Mungane Wally Cerote del Congo Oquito Lumumba y de Nigeria Abdul Rashid Nallat todavía están confirmando otros escritores y otras escritoras que ya las sabremos próximamente que por temas de vuelo por temas de conexión como comprenderán la pandemia lo agrava todo pero las conexiones hacia hacia del continente africano hacia el continente latinoamericano son bastante complicadas poder combinar las actividades que ellos tienen más las actividades de nosotros más los vuelos lo va a ser un poco difícil pero además de ellos viene de Cuba vienen varios escritores entre ellos Omar Balino Cedre que también estuvo en el Festival Internacional de Teatro Progresista a presentar unos libros sobre teatro y a dar unos talleres de dramaturgia él también es director de la Biblioteca Nacional de Cuba Sergio Guerra Villavoy de Costa Rica Rafael Cuevas Molina Paco Ignacio Taibo dos y Vicente Batista de Argentina ellos vienen para un seminario Paco de México y Vicente de Argentina vienen para un seminario de novela neopolicial este es el primer seminario que vamos a hacer en Venezuela y ellos son dos cultores de esta de este género ¿no? un género bien interesante y la verdad bueno empiezan a abrirse las inscripciones para que puedan participar en esta actividad vamos a realizar el cuarto coloquio de literatura infantil y juvenil donde tenemos a Cosimo Mandrilo de Venezuela lo dirige Carolina Álvarez una extraordinaria escritora editora de la revista Pirueta y también vamos a realizar se va a realizar en conjunto con la FIBEN el cuarto congreso de saberes africanas y caribeños la verdad es que tenemos 15 ejes temáticos lo que nos permite mostrar una variedad entre ellos va a haber si bien tuvimos hace dos semanas el festival mundial de la poesía la policía continúa en la feria internacional del libro esa esta actividad se refiere esencialmente a unos recitales poéticos pero esto es recitales de negras y negros africanos y caribeños venezolanos vamos Raúl a tratar de facilitar el trabajo a los colegas periodistas yo voy a proceder a leer los 15 ejes temáticos perfecto parece primero homenajes a Carmen Clemente travieso Iraida Vargas y Mario Sanoja obediente segundo literatura oral cantos espiritualidad mitología e historia tercero foro descolonización e independencia cuarto sexto congreso internacional de saberes africanos americanos y caribeños quinto encuentro de escritoras lo que estoy escribiendo sexto cuarto coloquio de literatura para niños y jóvenes séptimo seminario internacional de escritura neopolicial octavo cuarto encuentro de mediadores y promotores de lectura noveno conversatorios etnicidad visión e imaginarios sobre áfrica décimo encuentro internacional de editores y escritores décimo primero foro el papel actual de las industrias culturales cine radio prensa televisión y redes digitales décimo segundo seminario internacional de literatura afro décimo tercero discapacidades sin barreras décimo décimo cuarto afro café tertulias sobre música saberes ancestrales literatura gastronomía historia entre otros temas y décimo quinto recitales poéticos las cifras también indican lo siguiente son 161 conversatorios y foros 250 bautizos y presentaciones de libros este número crece con las inscripciones de libros tanto del bienvenido señor embajador de egipto bienvenido con su equipo de la embajada los bautizos y presentaciones de libros que alcanzan hasta ahora 250 aumentan a medida que se van inscribiendo actividades tanto de editoriales públicas como de editoriales privadas 35 talleres 97 transmisiones en vivo garantizadas por vía streaming 80 actividades infantiles 48 recitales y obras teatrales esto da un número hasta ahora de 671 actividades confirmadas tenemos 12 salas literarias un pabellón infantil un auditorio tenemos de Burkina Faso seis personas confirmadas ¿cierto? entre escritores y editores tenemos dos personas confirmadas de Mozambique tres de Túnez una de Argelia una de Gambia una de Guinea Ecuatorial una de Guinea Bisao por cierto el presidente de este país está presente hoy en Venezuela en visita oficial una de la República Democrática del Congo de la República Federal de Nigeria de Sudáfrica de la República de Benin de Egipto de Cuba Argentina Colombia México Paraguay Perú Ecuador España Bélgica Turquía Italia Costa Rica y Honduras en el caso del Perú tenemos una delegación de escritores afroperuanos ¿cierto? coordinados con con la Embajada y un conjunto de editoriales que voy a proceder a leer los nombres de las editoriales Grupo Editorial Gato Viejo de Perú Ediciones Altasor de Perú Guanáfrica de España pero es una editorial de África en Español Editorial Cial Pinmalión de España Editorial El Colectivo de Argentina Ediciones Sicus de Argentina Acercándonos Ediciones de Argentina Claras Beter Ediciones de Argentina Librería La Paz de Argentina Ediciones Acal de Argentina Siglo XXI Acal es España perdón pero vienen de Argentina correcto es la filial Argentina de Acal Siglo XXI Editores de Argentina Argentina México y España Argentina México y España Cooperativa Editorial Viandante de México Ocean Press de Cuba Cuba Australia Cuba Australia La Cámara Cubana del Libro Editorial de Guaymuras de Honduras Sunrise Publishers de Gambia Ediciones Ciencia Cultura y Política de Bélgica y una representación del CERLAL que es el centro de la lectura regional de la lectura y el libro de la lectura y el libro con sede en Colombia ¿no? Con sede en Colombia que es una de las instituciones que promueve la UNESCO Recibamos entonces ahora a la señora Daniela Rodríguez de BTV Esto es respecto al lema que es un lema muy interesante ya que es importante que nos dijeran cómo la Feria de Libros de Sebastión en esta guerra multiforme y en la liberación de nuestro pensamiento además que ya que se mantiene actualmente una propuesta de paz específicamente a través del sur esto debido además a resaltar la presencia del presidente Petro el día ayer en el país como la Feria del Libro propicia la paz y además como la hermandad y la poesía y la cultura son ese elemento transformador de realidades que además alienta al pueblo venezolano Bueno es una tentación Daniela meterme donde no debo que es un asunto de política exterior venezolana pero sí debo decir que buena parte de la resistencia heroica que ha tenido el pueblo venezolano tiene que ver con el estímulo el fomento a la lectura en los tiempos especialmente de la revolución bolivariana del comandante Chávez un pueblo lector ha adquirido niveles impresionantes de conciencia y esa conciencia le ha permitido resistir heroicamente a los más dolorosos obstáculos que le han colocado en el camino hacia su independencia hacia su soberanía plena hacia su emancipación y la visita de ayer del presidente Petro así como el resultado electoral en Brasil marcan un nuevo momento histórico se parece mucho a la canción de Silvio Rodríguez la era está pariendo un corazón y ese dolor que ha tenido que vivir el pueblo venezolano han sido dolores de parto esos dolores han sido dolores de parto que no habrían sido posibles superarlos sin estos niveles de conciencia así que esta feria internacional del libro de Venezuela seguirá abonando en la conciencia del pueblo de Venezuela y seguirá además siendo un referente internacional como una política pública de promoción de la conciencia de los valores más sublime de la humanidad entre ellos el de la libertad la independencia la soberanía la descolonización nosotros sentimos que esta política cultural ha rendido sus frutos y ese hecho que ayer quedó digamos registrado en un apretón de manos registra también la victoria de un pueblo heroico como el venezolano que supo aguantar y crear que supo hacerse fuerte en la dificultad y que ahora ve en el plano internacional en el plano geopolítico el resultado de su propio esfuerzo este cambio que viene avizorándose en el panorama es una victoria del pueblo venezolano si este pueblo no hubiera resistido y vencido quizá no estuviéramos ante este cuadro pero bueno no es ese el centro de esta rueda de prensa ofrezco disculpas por incursionar en lo que no me corresponde pero es la verdad así lo pienso y así lo digo Benito también hay que hay que agregar que la feria del libro la filvena es como el béisbol que no termina hasta que se acaba y en este momento estamos en conversaciones con el ministerio de cultura de Colombia para una invitación de escritores y escritoras colombianos colombianos afrocolombianos afrocolombianos y por lo tanto este vamos a tener una participación de escritores afrocolombianos en esta filvena así como otros otros países todavía están definiendo quienes son sus escritores y escritoras que lo van a representar adelante bueno ahora sí recibamos de benefición a la señora Liz Flores adelante señora Liz Flores colega periodista gracias ministro buenos días a los viceministros presentes usted ha dicho que a través de la FICBEN el gobierno trata de garantizar el derecho a la cultura a propósito de esto yo quisiera conocer los temas que han dicho que van a presentar un total de un estimado de 300 libros 200 impresos 100 digitales quisiera conocer los temas quienes los escriben si son venezolanos si son del sector privado sector público esos detalles un poco y de la pregunta dirigida a usted directamente ministro la importancia de esta feria internacional del libro de Venezuela para promover la cultura el derecho a la cultura y estimular la lectura por parte de los venezolanos y esta pregunta la enlazo con una segunda pregunta para el presidente del centro nacional de la cultura yo recuerdo que hace mucho tiempo el presidente Chávez tenía un programa especial de publicar el libro para distribuirlos de manera gratuita y así como decía el ministro garantizar el derecho a la cultura a la gente de menores recursos quisiera saber qué ha pasado con ese programa entiendo que el país ha vivido situaciones difíciles si continúa si lo van a retomar cómo está la producción de libros en el país buena pregunta buenas preguntas mi querida Liz mira yo comienzo por lo último a pesar de que iba dirigido a Raúl estamos en puertas de una nueva época que ya se asoma se asoma también en el campo tecnológico y esa política que inició el comandante Chávez que llevó a la distribución masiva de libros gratuitos por ejemplo es la madre de una política constante del presidente Nicolás Maduro Moros de distribuir gratuitamente libros digitales a través de sus cuentas en redes sociales si algún presidente del mundo tiene un empeño en distribuir masivamente libros es el presidente Maduro en herencia de esa política del comandante Chávez cuando el comandante Chávez inició esta política digamos que había una hegemonía del libro físico hoy estamos en un momento de transición tecnológica en el que conviven los libros digitales y los libros físicos de modo pues que esa política continúa en nuevas plataformas el libro físico no ha desaparecido aquí está el presidente de la imprenta de la cultura que también exhibe el campo de las artes gráficas las heridas de la guerra a la que ha sido sometida Venezuela ciertamente nadie puede ocultarlo las dificultades que tiene Venezuela por ejemplo para el acceso a los insumos para las artes gráficas planchas papel tinta en fin todo el mantenimiento de su infraestructura digamos industrial pero aún así nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras han hecho de tripas corazones y está presente el libro físico en un número muy importante mantenemos una red de 52 librerías del sur abiertas con libros a precios muy accesibles que digamos se mantiene en boga abierta de pie a pesar de todas las dificultades y con una línea de trabajo muy importante en el campo del libro digital que es una alfabetización que también es necesario digamos desplegar para que todas las plataformas estén disponibles para la lectura al final el fin último no es el libro al final el fin último es el lector es la lectora independientemente si es lo digo aquí delante de la cultura que nos legó el papiro el papiro es el padre del libro y el papiro es el padre del libro digital también es decir nosotros no podemos aferrarnos exclusivamente a un soporte que corresponde a un tiempo histórico ahora el digamos sin que esto se ponga la renuncia al libro físico nosotros tenemos un gran esfuerzo en promoción de la lectura en el campo digital me preguntabas antes Liz sobre los temas esta es una feria que yo diría tiene varios temas los 15 ejes temáticos que ya leí pero si tú me pides escoger de ellos la prioridad yo colocaría el que está descrito en su lema la descolonización y le añadiría el tema de género el de la mujer de hecho esto queda en evidencia en la selección de las escritoras homenajeadas Carmen Clemente Travieso una periodista ya fallecida hace muchos años fue precursora en la lucha por los derechos de las mujeres de la igualdad de la mujer y en el caso de Iraida Vargas y Mario Sanojo obediente son dos antropólogos historiadores que tienen como signo de su trabajo profesional y político en el mejor sentido de la palabra la lucha por la descolonización por la reivindicación de nuestras raíces culturales y la ruptura de los vínculos visibles o invisibles de dependencia que todavía existen frente a las metrópolis frente a los centros hegemónicos de poder por eso nos abrazamos al África hoy día quedan evidencia en el plano geopolítico mundial como los viejos referentes ya no son los referentes hegemónicos lo decía ayer el presidente Petro que nos ofrece Europa la guerra en la que están envueltos el resurgimiento del fascismo inestabilidad miedo terror nosotros no queremos eso en cambio nos abrazamos con el África y vemos en ellos a nosotros mismos a nuestros abuelos esclavizados y estamos tejiendo una relación sur-sur en el mejor espíritu del comandante Chávez para un mundo multipolar donde todas las culturas tengan igual importancia igual respeto somos que estamos honradísimos con que nuestros hermanos de África nos hayan aceptado la invitación a ser nuestros invitados de honor y que levantemos con ellos las banderas de la igualdad de las culturas y de los géneros Raúl Casal gracias ministro sobre los temas que vamos a tener en la parte editorial tenemos bastante amplio y por ejemplo vamos a tener libros de poesía que en el caso de las editoriales del Estado que son Monte Ávila El Perro de la Rana y Biblioteca Ayacucho tenemos una variedad tanto hablar de poesía muchas veces uno podría encasillarlo nada más al tema al tema meramente poético pero por ejemplo tenemos aquí a un escritor un poeta Enrique Hernández de Jesús que va a presentar una triada de libros que son poesía y gastronomía son tres libros que corresponden a una colección que lo publica El Perro de la Rana pero que le hace tributo a la cocina poesía y cocina vamos a presentar por ejemplo en el campo poético a todos los somaris hasta hoy del gran poeta Gustavo Pereira poeta venezolano que la verdad cuando uno lee sus poemas uno se siente sentado en el mar como diría Enrique Hernando de Jesús la colección Altasor de Monte Ávila va a estar revitalizada con varios autores y autoras vamos a tener libros de narrativa aquí vamos a unos 60 títulos de narrativa entre jóvenes autores y autoras y ya unos que son digamos que están destacados dentro del plano literario y entre la narrativa no solamente el tema de la ficción el tema vamos a presentar un libro que acaba de ganar bienal la bienal José Vicente Abreu que estaba destinada para ser presentada el año que viene pues se va a presentar en esta feria por la calidad de la obra eso nos dice la calidad de los títulos que estamos recibiendo tenemos nueve biografías en dramaturgia cuatro libros en ciencias sociales más de cien libros epistolarios testimonios juveniles que aquí dice trece pero creo que va a llegar a los veinte veinte títulos libros de entrevista tres y se nos sumó en estos días otro más que ya daremos una información al respecto fotografía cuatro de guión cinematográfico uno y filosofía un par de libros filosofía en total tenemos unos un centenar de libros que fueron escritos por hombres y casi unas cincuenta títulos que fueron escritos por mujeres generalmente se nos reclama que la mujer no está en los títulos y hoy tenemos un avance en la publicación de los títulos que son escritos por mujeres una de ellas es Laura Antillano que está presente siempre en nuestro catálogo de Monte Ávila esta vez viene con una reedición de su libro Diana de la tierra Huayú gracias gracias Liz yo puedo hacer una infidencia aquí y no le comentan a nadie mira nosotros inicialmente habíamos decidido que esta Phil Ben tuviese solo mujeres como escritoras homenajeadas porque en las últimas ediciones habíamos tenido parejas de hombres es decir un escritor vivo y un escritor fallecido no fue consciente ni voluntario o deliberado pero acumulamos varias ediciones de la Phil Ben como hombres solamente decidimos entonces homenajear en vida Iraida Vargas y postmortem aclarar en Clemente Travieso pero lamentablemente en el trayecto falleció Mario Sanoja Obediente que como sabemos es el esposo de Iraida y decidimos incorporar a Mario para conformar un trío de homenajeados pero nuestra voluntad es reivindicar mucho la figura de la mujer tanto como escritora como lectora porque también cuando decimos leer descoloniza tenemos que tener conciencia de que una de las expresiones del colonialismo es el patriarcado y la liberación de la mujer pasa por el ejercicio pleno de sus derechos culturales así que bueno no se lo pierdan Feria Internacional del Libro de Venezuela del 10 al 20 de noviembre un evento del cual usted no puede quedarse al margen aquí en los espacios de la Galería de Arte Nacional con entrada por la avenida México y la avenida Bolívar de Caracas